Mujeres como las estrellas, abundan como la arena Ellas nos dan la vida, ellas nos brindan amor Ellas son delicadas como los pétalos de una flor Mujer significa paz, mujer significa hogar Mujer significa besos, mujeres sonadas al viento Llevando para cada hombre su amor y su aliento Mujer significa besos, mujeres sonadas al viento